Es Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Y aquí estamos, miércoles. Creo que es una de las pocas veces que vinimos y no hay marcha, no hay corte, funciona el subte. Ay, sí. Es como un lindo miércoles. Igual lo malo es que hoy el hashtag es la última. Quiere decir que es la última vez que nos va a ocurrir. Claro, la última vez que venimos en paz al centro, gente. Sí, tengo que reconocerlo, yo hice bastante rápido también, ¿eh? ¿Viste? ¿Qué pasa? Hay unas vacaciones que no nos enteramos. Creo que vino el frío. Vino el frío. Y aquel que tiene la posibilidad, ¿sabes cómo lo gambetea salir? Chau, chau, a ti. ¿Quién les habla? Soli Castro, vida solo. Y aquí me acompañan, ya mi ursino. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Te pusiste contenta desde Chifló? Sí, me chifló. La semana pasada no te chifló, te pusiste mal toda la semana llorando. Sí. Aparte, ¿sabes cuántas veces vi el video que edité? Claro. Tiene el silbidito horrible. Menos mal que yo no lo vi todavía. No, no lo vi. Sí, si no, también. Y aquí tenemos a Sebasapia. Tormenta de Pachas. En la pecera, como siempre, a Nico Pragana, nuestro productor y Pulis Sánchez, la operadora. ¿Cómo tocan los operadores, no? Yo pensaba en toqueteos. ¿Cómo decís que son toquetones? Sí, debe ser. Está todo el día tocando. Mirá. No sé. No sé, ahí el productor se ríe mucho. Demasiado. Parece que hay algo que no nos enteramos. Te desconozco. Quizás tienen el punto justo, viste que ellos tocan botones. Esa es la fantasía D, ¿no? Que tienen como... Es donde saber, ¿no? Es que es un arte también saber dónde tocar. Claro. Aunque debo reconocer que en sí y en general todas las mujeres saben dónde tocar. Sí, es verdad. Y los hombres no. Cuando se quieren poner espesas, no, la verdad que no. Es verdad. Esa que... Porque quien te mete el dedo en la llaga es la mujer, no es el hombre. Exactamente, a eso me refería con espesas. Y en otros ámbitos de toqueteo, después me dicen... O sea, te fuiste a la mierda cuando recién empezó el programa. Sí, este es el momento. Sintonízenos. En otro... Vos decís, o sea, ¿cómo este tipo estaciona en tres maniobras y le estoy diciendo no? O sea, es más a la derecha, más a la izquierda. Dale, no lo encontrás nunca. Un punto es uno. Es siempre el mismo. No se muda. Bueno, hoy la temática es hashtag es la última. Vos querías agotar algo porque tenías que... No, no, no. Que mi novio te enoje o algo. Pero no, rojo, gordó. Es que hace frío, ¿no? No sé. Aquí estamos como de gordó. Claro. Claro. Bueno, el hashtag es la última. No va a ser la última vez que digo una barra basada. Pero, a ver, gente, Yami, por ejemplo, venimos hablando de eso. Yo venía hablando de eso porque nos seguimos mimetizando con el hashtag. Y yo venía pensando, bueno, a veces uno dice, ¿no? Es la última vez que digo esto, que hago esto o tal cosa. Pero recién me pasó, voy a contar para la gente que escucha y no está viendo. Tenemos unas masitas en el estudio. Sí. Y yo llegué temprano. Gracias a la fábrica. Gracias a la fábrica. Llegué tempranito y había un platito con seis masitas. Entonces me dice, nuestra operadora estrella, Juli, me dice, comete un par de masitas. Le dije, no, no. Bueno, una. Dije, una es la última. Cuatro me comí. Bueno, pero es la última más la última más la última y la última son cuatro últimas. Y si ves que tengo, estoy teniendo un problema con la comida de que es la última. Bueno, es la última vez, de verdad pasó esto, que compramos chocolates. Ayer compré chocolate. No, es adierno. Claro, y me prometo cosas que no voy a poder cumplir. De verdad, uno dice, es la última con cosas que le gustan. No entiendo por qué se gustan. Yo debo reconocer, y estuve pensando mucho en el hashtag, y sí, yo creo que la última que realmente uno tiene que decir es la última vez que digo que es la última. Claro. Basta. No, te juro que es la última vez que no lo hago más a mis viejos cuando éramos chicos. Mentira, las dos horas estás haciendo el mismo quilombo otra vez. Sí, a mí me pasaba con llegar tarde. Es la última vez que llego tarde. Odio que lleguen tarde, me enferma. Pero yo llegaba tarde, a mis papás. Llegó a las 5 de la tarde, y llegaba a las 6. Y yo, esto lo podemos poner para cuando confesemos cosas, yo cambiaba mi reloj. Y le decían, mirá, se me atrasó. Ah, claro. Mentirosa. Eso cuando usabas reloj, ahora tenés modificar reloj, en celular, en la cocina. Se te escuajeringa todo. Pero uno dice, es la última vez, lo prometo, lo prometo. Sí, siempre. Bueno, yo estoy en mudancia y arreglo del departamento, y mi querido Beto, que se la arregla todo, me van mandando fotos de todo lo que está roto y que no sabíamos. Por ejemplo, día 1 nos enteramos que había que cambiar todos los caños de gas. Ay, qué lindo. Día 2 nos enteramos que había que cambiar todos los caños de agua. Ya a esta altura no hay nada más que cambiar, ¿entendés? Hay más cambios que departamento. También, obvio. La instalación eléctrica ya sabíamos, por lo menos no es una sorpresa. Mirá, no me digas. Pero yo cada vez que me mande una de esas digo, por favor, que sea la última. Te lo pido, por favor, porque además vos tenés un presupuesto de decir, bueno, no sé qué voy a hacer de... Mirá, ya el presupuesto para heladera la compré hoy, pero... Bien, muy bien. Pero es la última. Pero es la última, vamos a comer en el piso. Pregunta, ¿cuántas veces te dijo, no, no, es lo último o es la última cosa que falta arreglar? Te mandó Beto ya. No, el guacho no me dice, es la última. A él me manda una foto de la decadencia misma, porque viste que vos ves todo divino, rompen algo y es... Mirá, este caño está por explotar. ¿Y qué querés que le diga? Bueno, cambialo. Bueno, a mí el promedio del edificio me dice, esta es la última semana, señorita. Ya terminamos con el arreglo, que es del agua. Es la última semana, me dice. Hace tres semanas que venimos con el arreglo. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, si vos tenés historias de la última, es la última que te prometés, que te prometieron, ¿dónde lo tienen que enviar? Nos pueden escribir al WhatsApp de 011 38 12 04 60 o a Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, en YouTube nos pueden ver, pero en Mujeres Alfa, ok. Exclam Jeans, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011 38 12 04 60. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar No me bajes la luna, mejor lava los platos. Buenísimo. Bien, seguimos. Ah, estamos al aire. Estamos al aire. Qué sorpresa, es la última vez que me distraigo en este programa. Tenemos entonces en línea a nuestro movilero. ¿Es verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda la gente? Hay mis amigos, Sol, Seba, Yami. Feliz día antes que todo. Primero antes que nada. Sí, nosotros en realidad de periodistas acá ninguno. ¿Legamos trabajadores del medio? Sí, digamos de cierta voz feliz día. A ver más que nada en realidad. Porque vos sí lo mereces. Pero, pero, mirá, recién me acaba de decirle que está acá delante mío, que es con quien va a hacer el móvil, me acaba de decir, definíte en esto que me dijo feliz día. Digo, pero yo soy un cara dura en esto, lejos estoy de ser un periodista, olvídense. Ahí, mi saludo también para Nico, que recién hablé con él, y Juli, beso gigante, que ahí tengo el retorno perfecto hoy. Beso. Juli, te quiero un montón. Ay, ella. Después le voy a mandar flores. Juli. Juli está como loca. En fin. Muy bien. Y contanos, ¿cuál es? ¿Qué estuviste pensando con el hashtag del día que es, es la última? Es la última. Si yo te contara hashtag personales de que es la última, y creo que sería el sábado a la mañana y estaríamos hablando todavía, que dije, es la última, es la última, es la última, y después lo termino quebrando siempre. Pero bueno, te voy a pasar con Juli, que ella seguramente te va ahí a contar una historia que está buena, muy parecida a la que me ha sucedido a mí, pero bueno, desde el lado de las mujeres a veces suena un poquito más gracioso, ¿ok? Ah, les cuento una cosa, porque después me critican siempre. Sí. Salimos de Santelmo. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a ver. El móvil, se empezó a mover, Parque de Sama, o sea, estamos acá, dos, tres cuadras. Ah, bien. Siempre son dos, tres cuadras para los costados. Parque de Sama no es Santelmo. Vamos variando para un costado, para el otro. No, entraría casi en barracas. Yo tengo una historia, varias historias. En Parque de Sama porque nos llevaban cuando éramos chiquitos. No, 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 si están más de estrolarme con la bicicleta en las bajadas, viste, que le metías velocidad, bajabas como a 240. En el Parque de Sama. Sí, tengo varias marcas en mi cuerpo, pero no. Parque de Sama y un par de barcitos, pero sí, siguen estando, Hipopótamo, no estaba por ahí. Hipopótamo, eso suena a tu urio. Yo conocía el pampernic, no, el único hipopótamo. No, 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 es más, vale, vale el chivo, estamos adentro del bar británico, Brasil y Defensa. Bueno, ¿no está más enfrente el que acabo de nombrar? Claro, sí, exactamente, uno está delante del otro, y en la otra esquina hay una heladería, y en la otra esquina está el parque. Viste cómo nos difaman, Abel, ¿no? Nosotros que somos gente seria, que tenemos un poco de barrio nomás. Le pasamos el mapa. Así es, ¿qué pasó con Shirley y que ella les cuente bien cuál es su última? Su última, que te lo pesas directamente. La última, última, muchas gracias. Les mando un beso grande, nos quedamos bien. Un beso a él. Chau, chau, chau. Hola. Hola. Sí, te perdimos por dos segundos, fue como... Es que, sí, 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 sacamos bola de pejitos, nos pusimos a bailar acá. Claro, me imaginé. Contame. ¿Cuál es tu última? Primero, ¿de qué trabajas? ¿Qué haces de tu vida? Yo soy chef. ¡Chef! Nosotros nos gusta mucho comer. ¡Ah, qué bueno! Muy interesante esto, Shirley. Sí, yo soy chef en una casa de comida, en Lanús. En Lanús. ¿Cuál? Bueno, tu familia no es... Tenemos al lado del sur. Pero si me decís algo que sea muy conocida, no la conozco, si no. No, no, igual no es muy conocida. Es una almacén de barrio chiquito. Ah, ¿y hacen comidas caseras? Sí, sí, yo me encargo de todo lo que es la comida. Y mi consulta acá es fundamental, y esto para mí es el ABC. ¿La comida casera se hace solo en el trabajo o también en tu casa? No, no, en casa también. Es muy interesante esto, Shirley. Muy bien. Muy bien, a ver. Muy bien, porque Chichero no cocinaba en la casa. Claro, no, solo en el restaurante. Bueno, ya tenemos la... ¿Vos estás en pareja? Yo no, en este momento no. Enseguida te conseguimos, chicos. ¿Querés comer bien? Llama a Mujeres Alfa. Y te impresiona... Además, Shirley suena como... Como que te hace... Conchila, sí. Claro, suena sexy, te hace baile, ¿viste? Contanos, ¿cuál es tú? Es la última. Y mirá, la última vez que dije, es la última, fue hace cerca de un mes, estaba en una fiesta, y dije, hoy es la última vez que tomo una bebida alcohólica que se mezcla con coca. Sí, sí, Fernet. Sí, sí, es único. Podemos, porque nadie nos paga ganas. Fernet, podemos decirlo. Perfecto, entonces. Después te voy a contar algo que te va a aniquilar la autoestima. Está bien, dijiste entonces, que era la última vez que tomaba Fernet. Pero, ¿por qué era la última? Pará, yo quiero saber por qué era la última. Y porque... Resulta que cuando tomo esa bebida, termino en casa... Siempre aparezco en mi cama y no me acuerdo cómo llegué. A ver, sigamos adoptando cocina bien, le gusta el único, ¿ok? Y se olvidan las cosas. Hasta ahora tenés un 10. Dale, hasta ahora, por favor. Y nada, bueno, dije que era una promesa inquebrantable, ¿no? Dije que no iba a pasar nunca más, que no iba a pasar nunca más. Y este fin de semana... Te olvidaste. Bueno, me olvidé. Vamos a decirlo así. Me olvidé de mi promesa y bueno. ¿Y apareció en tu cama o en otra? No, no, no fue lo único que se quebró la promesa. Quédate tranquila. Ok. Epá, epá. Y te cuento una información que nos dieron acá en este programa y que la verdad que a nosotros nos deprimió mucho. Vino el doctor Giannini, que es nutricionista, y nos dijo que un vaso de Fernet con Coca-Cola... ¿Coca-Cola común o light? Sí, no, común. No, con Coca-Cola. Fernet común. No, me vengan a cargar las bebidas. Chicos, Coca-Light no. Un vaso de uno, ¿eh? Un vaso de Fernet con Coca-Cola tiene las mismas calorías que un plato de pastas. Olvidé, te amo más fideos. Pero no como más fideos, claramente. Dame un vaso de Fernet. O sea que te clavaste cinco Fernet. Son dos paquetes de fideos más o menos. Claro, no, no, qué horrible. Pero mirá qué rico fideos. Claro, pero no sé, te lo damos como consejo si querés repetir la última o saber si te comes el plato de pastas o del equipo del Fernet. Mirá, yo entre las pastas y el Fernet prefiero el Fernet. ¿Viste? ¿Y eso? ¿Estás seguro que sos una mujer, no? ¿Sí? No, no sé qué pasa con todo esto, ¿no? Él se cree que si sos copada no sos mujer, ¿viste? ¿Qué mala onda? Pero no, encontrélo. Pégale a Sebastián, está para eso, ¿eh? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué les gusta del Fernet? A mí no me gusta. Ay, me gusta un poco. A ver, Juli. Juli, ¿te gusta el Fernet? Tampoco. ¿Sí? ¿Ves? Sí, sí. Se casaría con Fernet. Si pudiera, se casaría con Fernet. ¿Cómo no les va a gustar el Fernet, chicas? No, yo soy más del Campari del vino. Bueno, en ese orden también puede ser. Claro, todo, no pasa nada. No hay que discriminar. Una cosa no quita la otra. Chiqui, me van a levantar, van a decir que estamos haciendo... No, no hay que hablar del alcohol, chico. No, Chiqui, la próxima elegí primero las pastas. Una nota de color. Nosotros no aprobamos el consumo de alcohol, tengan cuidado. Entonces, contanos ya que te tenemos acá, ¿no? Porque no todos los días tenemos a una chef. Dale. ¿Cuál es tu plato preferido? Para comer. Para comer yo paso al contrario a lo que te dije recién, pero son las pastas. Estás en una disyuntiva, Gile. O sea, o es el Fernet o son las pastas. O tenés poca palabra. No, no. Pero podemos, papá, a mí no me molestan las calorías. ¿Estás con un Fernet? Después no me gastamos las calorías. Es otro tema. Totalmente. Además, una mujer, acá siempre repetimos la misma frase, es más linda. Con el culo gordo que con cara de culo, Gile. Ay, qué bueno, es hermoso. Hay que tener felicidad primero y después contamos las calorías, en todo caso, si nos sobra espacio. Claro. Yo puedo hacer una pregunta ya que la tengo, ¿lo puedo aprovechar? Sí, sí. ¿Te puedo aprovechar, Gile? Te cuento que Yamila cocina muy mal. No, le cuento eso a nadie. Yo le quería preguntar si me pudiera dar cuatro comidas básicas, como para que su novio no muera de hambre. Como que vos me des, porque yo llego a la semana. Cuatro variables, que no sean milanesa con puré, milanesa con ensalada, churraco con puré, churraco con ensalada. Ni milanesa de soja, que ya estamos de milanesa de soja. O sea, algo que, porque yo llego, abro la escena y abro la heladera, y es como no se me ocurre nada. Vos decime cuatro comidas que diga, ah, bueno, ahora por lo menos empiezo a pensar. Mirá, algo muy fácil de hacer, y que parece súper preparado, el risotto. Ajá. Agarrás, picás una cebollita, ponés el arroz, azafrán, caldo, y tenés un risotto de la hostia, una comida re rica, y te rellenas. Ah, muy bien. No la tenía, voy a hacer un risotto. Muy bien. Facu de nada. Otra más. Otra, Gilly, pasa bien. Otra porque se divorcia. Gilly, yo te quiero contar que esto no es broma, está anotando de verdad. Otra. Está anotando de verdad. Cebolla, caldo. No, podés ver el video también. ¿Y una para acompañar con el fernet? Para acompañar con el fernet, no sé, compra prepista. Sí, no, muy buena, muy buena. La prepista la voy a comprar igual. Terminemos con Yami, que si no, Facu, nos va a cagar a piñas a todos acá, que no la dejamos a votar. Digo, una más. Una más, dijiste puré no, y algo simple, salchichas. No, pizza. No, Chilly, me estás tirando almueres que le presento salchichas hoy a la noche. No, salchichas van siempre, arriba de la pizza que compraste. Por lo menos tenés una variación. Claro, claro, no. Y no sé. Algo para el frío. Viervo pollo, le pongo verdeo y mayonesa, y ahí tenés unos sanguchitos de pollo re ricos y re fáciles. Muy buena. Gracias, genialidad. Muy buena. Gracias, genialidad. Una genia. Muchísimas gracias. Te dejamos en muy malas manos, que es con Abel, perdón. No seas cruel. ¿Qué va a ser? Bueno, es lo que tenemos, Chilly. Se fue. Se fue. Nos dejó. Bueno, Chilly, te mandamos un beso y gracias por todas las respetas que me dices. Te agradezco mucho porque ya las anoté. Bueno, Facu nos tiene que mandar un premio de agradecimiento. No, no, por lo menos una foto a ver si realmente eso que anoto lo lleva a la práctica, ¿no? Claro, lo voy a implementar. ¿El risotto lo voy a implementar de verdad? ¿Tenés azafrán o vas a comprar? Tengo que comprar azafrán. Ah, ok. Pero cebolla tengo, cebolla verde, va. No creo que me gustaste qué cantidad de azafrán le tengo en poner, ¿no? Ay, no. Y el arroz tampoco. Bueno. Sí. No hagamos lo que hicimos la otra vez, que fue la caja entera de arroz. No, no. Y tuviste que ir tocando timbre por los vecinos ofreciendo arroz. No, no. O la peor que fue esta. O te quedaste sin agua antes que se cocine el arroz. Uh, eso es un bajón. Ay, el otro día es la típica. Perdón. Se me quemaron las tostadas, pero se me quemaron. Horrible. Negras. Y dije, ok, no puedo hacerlas todas. ¿No pudiste, aunque sea, con el de cerruchito raspándolo así? Se quemaron. Nada, nada. Y tenemos en línea a Juli. Hola. Juli. ¿Cómo va? Hablando de quemar a Juli hoy, ¿se le incendió el calefón o termo tanqueño? Exactamente. ¿Cómo se incendió? Sí, a esta está la foto, digamos, en mis redes sociales. En realidad, a esta hora tenía que ir a la de una amiga para hacer unos trámites de trabajo en PEN. Y como, bueno, ella vive en una zona mejor que la mía, que tenía más señal, había dado para que llamen al fijo de ahí. Había arreglado todo mi día perfectamente. Y bueno, cuando estaba saliendo y para allá, se prendió fuego violentamente el calefón. Así que, bueno, una vez que lo logramos apagar, llamé al gasista para ver que no hubiera ningún peligro. Y nada, ahora recién se va. Y bueno, cuando termino esta comunicación, saliendo para la radio. Claro, pues ya tenés tu programa en un ratito. Claro, sí, sí. Ya están saliendo. De 4 a 6 estamos, sí, sí. Juli, ¿ya estamos por ahí? ¿No falta poquito? La verdad que sí. Sí, sí, con mucha ansiosos, con mucha expectativa por nuestra parte. Claro, tampoco pongan tanta, Juli, a ver si después nos ponen en una situación donde nos sentimos presionados. Claro, te imaginás que vamos y no les copa, viste, decían, esto, tan tolísimo. Claro, bien, 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 tampoco nos mates, pero bueno, por lo menos. Ya son conocidos ya por lo bueno que hacen y los adelantos que hemos estado teniendo con las comunicaciones. Todos han quedado muy contentos por acá. Muy bien. Juli, te doy una primicia de lo que va a ser el sábado. Sí, vamos a tener dos invitadas. Sí. Una ya la conoces. Sí. Y la otra también. La otra también sos vos. Ah, ok. Bueno, genial. Te doy una primicia. Te estamos invitando, en realidad. Igual parte del programa, de todas formas, sí va a ser, pero además la vamos a estar entrevistando. Sí. Buenísimo. Tiene muchas, muchas aristas. Mirá que tenemos, hay un cuestionario muy particular que se está preparando bastante fuerte las preguntas, Juli. Juli es para esta entrevista. ¿Es apto para todo público? Siempre. Sí, 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 sí. Genial. Siempre. La que se va es soledad. No, 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 si a mí me pone una mordaza, es apto para todo público. Claro, está bien. De última tenemos un pip, que funciona, pero sale como a peña. Ahí, claro, ahí estarán los operadores. Sí, sí, sí. Yo cualquier cosa le hago una señal, como dice, tirame un pip. Es como, cambiame la voz y cambiame, como, pipéame. Pipéame que me gusta. Una pregunta, ustedes me siguen, me siguen escuchando bien a mí, porque yo me voy moviendo por el lugar para mejor señal, pero escucho medio bajito. No, se escucha bajito. No, ahí Juli está, a ver. Ahora sí. Ah, ahora sí. El dedo de oro fue eso. Bueno, te perdiste tres de las preguntas que ya eran re pilosas, así que ya las vas a tener que contestar. Acá Sebastián te acababa de decir cuál era la fórmula de la felicidad. Bueno, no me pudiste escuchar, no importa. Ah, qué lástima. La próxima será. No, no, venía entendiendo bien, pero no sabía si estaba saliendo muy bajito yo. Entonces, por las dudas. No, para nada. Perfecto. Porque a veces nos pasa a nosotros, a ustedes les debe pasar, que nuestros entrevistados después acomodan y dice, ahora sí lo escucho bien. Y vos decís, pero ¿por qué no decías que nos venías escuchando más? Claro, estábamos sufriendo todo, siendo que se podría haber mejorado la comunicación con un botoncito. Claro. Juli estuvo saliendo todo el equipo al aire. Acá nos estuvo contando nuestra Juli, la Juli Conexión Abierta, que la tuviste un montón al aire. Se mandó alguna, se portó... Sujada. No, no, se portó bárbaro. Ah. Genial. Sí, sí. Al igual que... Sí, sí, tenemos muchos pis para ponerle. Claro. No hay que analizar Juli. Pasa que digo Juli, va a ser un tema. Claro, Juli, Juli. Juli, Juli, Juli. Juli, 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 ¿cómo le vamos a poner? A ver. ¿Y Juli Pergamino? Claro. Juli Pergamino. Juli Pergamino. Juli Pergamino. Voy a contar una inferencia, algo al aire, no sé si hubiera una indiscreción. Sí. No, que cuando Sole amablemente me gestionó, me cedió todos los contactos, a todos los tenía agendados muy cariñosamente y a Juli la tenía como Juli Operadora Genia. Te cuento que en realidad eso es culpa de Nicolás Pragana. Claro, claro. Ok. Que la agendó así y todos terminamos teniéndolo así, así que Juli Genia es como su nuevo apellido. Juli P, Juli G. Claro. Eso, igual con lo de la nueva, o sea, la gestión de WhatsApp que te permite poner los contactos así, es un tema porque a veces por ahí no te... Yo, por ejemplo, el otro día me pasó de que una genia que entrevistamos acá local no me podía acordar si era Filiberti o Filipino y le puse Mónica Feminista. Pero no es algo malo porque es feminista. Pero a veces no te pasa que a uno le pones tipo jefe histérico. Se dio el petizo y después como que lo pasas a alguien y decís, apa, tengo que revisar. Te regalás, te regalás justamente, para que te paso el contacto y decís, si no, mirá lo que acabo de mandar. Claro. Exactamente. El pesado de la radio. Exacto. O si no, cuando simplemente los agendas como Javier. Claro, entonces vos le mandás y tenés siete Javier, entonces vos le mandaste a uno y no sabés a cuál es. Y aparte ponés, invitado a Mala Onda, invitado para esto, invitado para esto, ni el nombre tenía. Claro. Exacto. Todo lo se puede, todo lo se puede. No le importa, es que sigues practicando. En algún momento lo vamos a lograr. Y te aprovechamos, Pulí. Nosotros estamos hablando de, es la última, viste, que nos mandamos siempre alguna. Nuestro hashtag es la última. Sí. ¿Qué cosas prometiste que dijiste es la última o le decís a la gente es la última vez que? Ah, bueno, qué buen tema, qué amplio. Es amplio, justamente. Antes que nada, hago un paréntesis y les mando a todos feliz día del periodista y trabajador de medios a todos que lo están honrando trabajando. No somos periodistas, pero sí trabajamos en los medios. Bueno. No, no, por eso. Yo tampoco, pero hemos estado con muchos saludos en el día de hoy, así que bueno, aprovecho de hacerlo extensivo a ustedes. No, lo de, es la última, me pasaba mucho, yo me pasé toda la vida haciendo dieta y bueno, ahora hace un año y medio que hemos podido en el bellísimo blog de Mujeres Alfa plasmarlo, tuve una cirugía bariátrica y bajé 60 kilos y ahora estoy en mantenimiento. Pero me pasaba que siempre decía, esta vez empiezo la dieta y la termino o la hago bien, esta es la última, es la última vez. Y la verdad que no, que a las 3 semanas estaba desertando de la dieta, del gimnasio, de todo, de todo lo natural. Entonces en ese sentido he pasado por mucha, es la última. En el caso de la cirugía, bueno, sí, terminó resultando. Logré bajar todos los kilos que si bien nosotros sabemos que eso no es algo importante, porque bueno, la mujer alfa tiene que ver con la actitud y demás. En mi caso era mucho, el sobrepeso más allá de los chistes de dieta y todo. Y bueno, ya era algo que sabía que tenía que hacer algo sí o sí. Y en ese caso dije, es la última y fue. Pero bueno, no sé, espero, hasta ahora me voy manteniendo bien. Espero seguir así y ojalá pudiera aplicar. Me pasa mucho en lo laboral, que digo, bueno, esta es la última que hago algo que no me correspondía. Y después lo termino haciendo de vuelta. Y viste que te das cuenta y decís, pero la porcha. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que no tengo que hacer. ¿Quién me mató? Juli, viste que después de este programa viene Alfredo Casero que se hizo la bariátrica. No sé qué salió mal, estuvo como un mes internado. Sí, pobre. ¿Tenés algún consejo para darle? No, yo en realidad me llama muchísimo la atención porque es muy raro que una cirugía bariátrica salga mal. Yo creo que esta es la mala onda que le tiraron los kirchneristas de extremo. Dijeron como, viste, como él es opositor, uno respeta a todos los artistas de todas las ideologías políticas. Pero para mí que le tiraron ahí mucho fush-fush y salió mal, porque sin otra explicación no hay. Sí, lo vamos a decir. Porque me llama mucho la... Cintita roja, no sé, algo así. Claro, algo, algo para el envidio. A mí me pasó, escuchen lo que me pasó. Cuando yo estaba en la dieta líquida antes de operarme hace un año y medio, vino Nazareno Casero, bombón total. O sea, lo deben ubicar bien. El actor, bueno, vino acá... Exactamente, la música. Vino al teatro a hacer su monólogo de humor y bueno, yo en ese lugar era donde yo iba a mis clases de teatro. Entonces era muy amigo de Mauri, Romy, los dueños. Entonces me había quedado hasta el final, viste, re buena onda, la típica que viene un famoso a un lugar como acá, como van a venir ustedes, que la gente se enloquece, les encanta. Bueno, los van a echar con fotos y esas cuestiones. Y nos pasó de que terminaron, terminó la función en las fotos y bueno, Nazareno iba a comer él con su productor y esta gente del teatro. Y hace la invitación extensiva para mí. Re buena onda él. Me dice, no, Juli, querés venir a comer, qué sé yo. Y yo estoy en dieta líquida. Me faltaba... Pero no me importa. Había hecho diez días de dieta y tenía que elegir. Si por dos días... Pero Juli, ahí nomás, hacemos un bife de chorizo, pero licuámelo. Metelo en la licuadora, claro. Son dos semanas de dieta líquida antes de operarte. Por ejemplo, mi compañero Gabriel, vienen ustedes y está en dieta líquida, ponele. Ah, porque también se va a operar. Entonces, y bueno, sabemos que hay que hacerla meticulosamente muy bien. Entonces, el otro día hablábamos de famosos lindos y yo le digo, usted sabe que a mí Nazareno Casero me invitó a cenar y estaba en dieta líquida. Y él no me creía. Y realmente, o sea, tengo fotos y demás y yo creo que era la única oportunidad que iba a tener de que me invitara a comer un montón de oportunidades. Sí, te juro que lo barajé en este momento, pero digo, no, no va a quedar como medio, no sé, muy creepy. Aquí en la otra Juli dice, te lo comías con la mirada. Bueno, sí, la verdad que estuvo bien, sí, la verdad que sí. Bueno, sí, parece que vengo un ratito, ¿eh? Sí, Sebastián, estás de más, es charla de mujeres. Sí, claro, sí, lo siento. Es la última. Es la última. Baja. Es la última. Ahora te traemos a un hombre en cualquier momento. Claro. Inclusive él, bueno, después se fueron, arrancaron con su auto hacia donde se iban a encontrar de ir a comer. Y al otro ir a dormir y me dijo, bueno, Juli, mucha suerte con la cirugía, qué sé yo. Y la verdad que a mí me daban ganas de tirarme arriba del auto que por no arranque. Pará, vení, 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 que si no llegas a acompañarme, claro. Una cosa así. No, pero la verdad que es muy encantador. El chico, encima me pasó de que yo había pedido en la dieta líquida, era verano, tomaba todo el día líquido. Gaseo, salada y yogur, qué sé yo. Entonces era como que termina la función y le digo a los chicos, por favor háganme pasar al baño. Entonces para no ir al baño del público que por ahí estaba más congestionado, me hacen pasar a uno de la oficina del dueño que era la de los camarines. Y paso yo, como toda aliviada de que habías ido al baño y me lo cruzo a Nazareno sin remera, en un pasillo angosto. ¡No! ¿Y cómo te secuestraste o no? Vení, vení, que tenías el rato. Va, prácticamente. Perdón que quiero tocar a ver si esto es de verdad. No, aparte que también la obra de él tenía que ver, digamos, era como muy de humor negro con lo fálico y hacía chistes con esas cuestiones. Y nada, estuvo toda la obra amenazando que se iba a sacar la remera y como que al final no. Y bueno, finalmente, fue porque se estaba cambiando, pobre. Así que sí, no, la verdad que... Ahora, cuando lo viste que se estaba cambiando, ¿seguiste caminando o te escondiste a ver si se seguía cambiando, si no se daba cuenta? No, no, o sea, me recontra e incomodé e hice la de, ¿viste? Cuando no te decís, eh, perdón, eh. Me tapo, pero miro entre los dedos. Claro, una cosa sí fue más o menos. No, no, aparte que muy tonificado, o sea, muy, muy tono. ¡Ah! Tocó, tocó, Juli tocó. No, no, es que de hecho, en la obra hizo subir a una chica para que, sí, ha sido una cosa muy, muy... Bueno, nos vamos a ir llamando entonces a Nazareno para que venga Alfredo. Decirle al productor, Gustavo, Alfredo, bueno, entráenos a Nazareno. Juli, seguimos. Este sábado nos vamos a estar viendo después de tanto tiempo que escribiste para el blog de Mujeres Alfa, que hicimos tantas cosas y por fin nos vamos a dar cara a cara. Exactamente, la verdad que sí, muy contenta, con mucha emoción, ansiedad, así que bueno. Y bueno, le adelantamos a la gente que también está muy ansiosa de que ustedes vengan, que aprovechen a full, pero que no va a ser la única. Ah, porque se están gestionando otras cosas también, así que, sí, sí, sí. No es la última. No es la última. No es la última. No es la primera. No es la primera. Exactamente. La primera no es la última, así que sí, muy contenta también por eso, así que a full nos vamos a ver este sábado. Gracias, Juli. Mientras tanto, nuestros oyentes se quedan escuchando The Last Time de Rolling Stones. Yo soy la fuerza. ¿Querés que te acompañe? Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a Mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Stylitz y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba frenteamiplacar.com.ar El hombre en el barbaquillo Y esta semana, bueno, la semana pasada, tuvimos que cambiar los alias del CBU. Sí. Y el que se colgó, el que dijo, no es la última, viste, que decís, bueno, tengo un día más, tengo una tarde más. Entonces, le tocó el que le tocó. Y acá tuvimos casos polémicos. Tuvimos un piolín bolso cadena. Sí. Hubo algunos particulares. Chita fuga agosto, por ejemplo. Sí. Chita, que decís, todo se puede hasta incluso malinterpretar, te diría. Claro. Agradezcamos a la I. Agradezcamos que había una I, no había otra letra. Bueno, esas cosas difíciles. Y por eso, para hablar de este tema tan importante, tenemos en línea a quién. ¿Tenemos acá una persona? ¿Tenemos? ¿En línea o no? Hola. Hola, hola, hola. Ahí está. Un hombre al fin. Hola. Un hombre al fin. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Dani, ¿cómo estás? Tanto a tiempo. Les cuento que Dani es un muchacho que realmente lo conozco. Te podría decir que es hasta mi jefe de cuentas corrientes de cabecera, por decirlo de alguna manera. Totalmente, sí, sí. Realmente, gracias Dani por salir al aire. La verdad que un fenómeno. Pero nada, ¿qué pasa con los CBU y con los Aries de los CBU? No sé, no sé. Es como decían ustedes, es un capítulo del Banco Central y bueno, como dicen ustedes, en muchos casos han salido nombres increíbles. Sí, sí, pero por suerte salió Chita y no con O, porque si no estás al horno. Escuchame la cosa, yo me imagino a todos en el banco en el horario de almuerzo diciendo, miráles la alias que le vamos a poner. Pero escuchaste, ¿qué es lo que le usas? No, por desgracia no, porque si no lo usaríamos como para agreír a alguno que para ahí no queremos tanto. No es el caso de Seba, ¿no? Gordo, pelado y no... No es el caso de Seba. Cara, punto de, corto, pedia. Dani, y contame una cosa, ¿se pueden cambiar o ya está lo que te quedó, te la fumás hasta el último de tus días? No, no tenés la posibilidad de modificarlo siempre y cuando algún otro usuario no tenga el mismo asignado. Pará, pará que eso es muy interesante. ¿Y por qué entonces te ponen una fecha en la que después te ponen algo horrible? Me parece que se va a terminar el mundo, pero esas cosas. Como a mí me sé acordar a lo del año 2000, viste, que parecía explota todo y al otro día no pasó nada y vos te sentís como estafado. Porque yo esperaba, yo estuve hasta las 11 de la noche desesperada para cambiar el alias, lo cambia, el otro día me dicen, sí, pero en 24 horas se puede cambiar de nuevo. Se puede cambiar, sí, no hay problema. Y consulta, ¿se puede cambiar la cantidad de veces que uno quiera? Sí, sin problema, Marisa. Suponete el día de mañana, yo estoy todo bien para lo que me separo, y le tengo que transferir a la mujer, no puedo cambiar, tomá, tomá esta, basura. Sí, 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 lo podés hacer tranquilamente. Y después vuelvo a hacer Sebastián otra vez. Sí. Fue una genial idea. Sí, igual lo peor que todo esto es que se hizo supuestamente para facilitar que no te acuerdes los 22 números del CBU, toda la gente no lo gusta, tiene miedo de equivocarse. Pero seamos sinceros, discúlpame, ¿quién se acuerda a los 20? ¿No me los copiás y los pillás? Nadie, nadie O sea, no era necesario que me cambies a un alias, que tampoco me voy a acordar Es imposible, es imposible ¿Lo elegís vos? Pero ¿quién? Porque tenés dos alias, el de la caja, el de la cuenta, no sé qué Eso también simplifica, entiendo yo, al receptor, ¿o no? A mí me parece una transferencia, ¿me va a parecer de quién es o no? Seguro, ¿no? Entonces en vez de pasarle el CBU, le pasás el alias Después de transferímelo, agarrame esta, ponle como dijiste Ahí está Y cuando vos pones, agarrame esta, te sale el CBU del destinatario Ah, ok, perfecto, bueno, ahora suponete, yo después agarro mi extracto Y dice, Tomá, te la agarré ¿No parece Tomá, te la agarré? Eso sí, eso sí, eso sí No hay ningún, no hay ninguna censura, o sea, yo le puedo poner alias lo que se me cante Sí, no hay problema No, no, en serio Dani, no Acabá de generar dos monstruos, quiero que lo sepas El mío era chita fuga agosto, yo lo puedo cambiar Un funcionario usó términos oeses para poner su alias ¿Cómo puso? El término de puto y el año de su nacimiento Pará, Dani, ya que estás acá, ¿tenés algún otro más así que nos puedas decir? No, tengo un aleatorio que pensé que era mulo.chofer Ese fue muy gracioso, te lo juro por Dios Pero salió así Sí, la maquinita de hacer alias Ese fue muy maldito que hizo el alias No, ese fue un hija de puta Sí Porque se cruzan esas dos palabras en todo lo... Claro, pero aparte sí, supuestamente lo podés cambiar Que el alias era... Yo no entiendo quién se dedicó a cambiar esos nombres tan extraños, aleatorios Y qué sé yo ¿Esto yo cómo era? ¿Bolso? Sí, bolso, no sé, bolso Sí, collar, sí, collar Viste, parecía que traba el tipo que tenía Dani, ahora te hago una consulta Porque para él lo tomamos mucho así Y gracias por prestarte a esto que teníamos que consultar Pero a vos te rompieron demasiado con todo el tema este De lo que fue el cambio del alias, el CBU Sí, 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 la verdad que sí La gente fatal, ¿no? Estaban todos como nosotros Che, cagamos No podemos cambiarlo más, ¿no? No es un tema vital, o sea No querés usarlo, no lo usás y listo A mí me llegaron WhatsApp diciendo ¿Acordaste de cambiar el alias? Pero de verdad parecía que se terminaba el mundo Que fue el miércoles pasado El miércoles pasado fue el primero de junio Sí Es más Es como cambiar el alias de la boca una de la gripe Era dos cosas juntas Es que si hubiésemos tenido un programa el día jueves Eras el primero que llamábamos, Dani Cuidate Además, mira, nosotros pusimos en nuestras redes Para que la gente pusiera ¿Qué pondrías como nombre si no te importara nada? Yo lo pondría, por ejemplo Sole quiere plata Suponete Sweetie Ahí, tranqui Casi todos los hombres ponían como Bomba sexual Depositame acá Bueno Eran medio, claro Creo que la fantasía del tipo es que le paguen, ¿no? Seguro Te cuento Nosotros acá también tenemos un hashtag Y en el caso de hoy es la última ¿Mas tenés alguna anécdota o algo en que haya sido la última? O hayas dicho Es la última Y nos quieras contar Eh... Dame un ejemplo A ver si se práctica o no Por ejemplo Acá estamos Tenemos acá unas masitas Y bueno, comés una y decís Es la última Mentira Fueron cuatro más Una chica que llamó por teléfono Dijo Es la última vez que tomo Fernet Y al otro fin de semana No se acordó donde se despertó Se despertó Pero no sabe dónde ni cómo llegó a ese lugar Digo ¿Vos tenés algún? Es la última Eh... Sí, tengo varios En la última Con el alcohol me pasa siempre Esa es la última Es que tomo y siempre caigo de vuelta Es por el fin del pasado Yo no lo sabía Yo te tenía como un hombre serio Por favor Ojo que el fin del pasado fue Shirley también Por ahí estábamos juntos La fin de... La fin del pasado Lo fin de... Por suerte fue el pasado nada más Nunca se entendí en el No sabremos No sabremos Y en el banco ¿Qué es lo peor? Viste que le decís a la persona Señora Es la última vez que la puedo ayudar con esto Porque la verdad Es una pavada Sí, la gente Que viene con caprichos Que por ejemplo No quiere volcarse Los canales alternativos Viste Ya te jodás De usar con banque Viste Es como que A veces te viene una mina A 80 años Y bueno Le das una mano Y lo entendés Claro Hay gente que por ahí Se capricha un poco Y cansa un poco ¿Qué ganas de ir a la caja A hacer toda la cola? La verdad que sí Y bueno La verdad que sí Mi tía se es de esa Perdón Perdón por mi tía Perdón Igual es en Avellaneda El banco Pero ella es la que te dice Yo quiero ir por caja El sellito Estampado El papel Pero tiene una tarjeta Señora No Le dice Yo la tarjeta no la uso Es que a gente le gusta Hacer la cola Viste No suele pasar Bueno Dani Muchísimas gracias Por haber participado Esperamos No tener Nuevos cambios drásticos En los bancos Pero si los tenemos Probablemente te volvamos a llamar Perfecto A disposición Muchas gracias Un abrazo Chicos Un abrazo Chao Si lo mejor está por venir Decile que se tome un taxi Yo pago Yo soy la fuerza ¿Querés que te acompañe? Algún día Voy a ser políticamente correcta Pero todavía no Y aquí estamos con Guido Napolitano Actor De una obra que viene muy bien Con el hashtag De la semana Y ahora es Apenas el fin del mundo Se presentan los viernes Veinte, treinta horas Escrita por Jean-Luc Langol Lagars Que siempre Tanto lo practiqué ¿Para qué? ¿No? Viste Uno de los autores teatrales franceses Más respetado Con dirección Y puesta en escena De Florencia Fernández En el portón de Sánchez Que es Sánchez de Bustamante Diez treinta y cuatro Pueden hacer sus reservas Por mail a FINDELMUNDO FINDELMUNDOAPENAS Arroba gmail.com Y por alternativa Teatral Y el portón de Sánchez Es la última vez Que deje de decir la presentación Es la última vez Hoy tenemos el hashtag Es la última Sí Y bueno Ustedes ¿Cuándo es la última Es el último mes? Falta Es el último mes Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo te va? Bien ¿Todo bien? ¿Ahí nos escuchás? Sí, creo que sí Igual nos escuchamos Es el último mes Sí Es el último mes De la obra Sí Venimos muy bien Es un proceso Que disfrutamos un montón Y la verdad Que estamos Muy, muy contentos Sí, pero Igual te digo Que recién que escuché El nombre de la obra Me caí un poco Apenas el fin del mundo Apenitas nomás Sí, sí Tiene una atmósfera Que no es claramente Una comedia Es una familia El hermano mayor De esa familia Hace 10 años Que no está acá Llega para transmitir Que se va a morir Y ahí empieza la obra No estoy Espoileando nada Porque ahí Empieza la primera línea Del texto Él dice Yo muero a esa edad Y ahí arranca todo ¿Y cuál es tu personaje? Yo soy el hermano menor Los participantes Digamos Son los tres hermanos Perdón Yo soy el hermano del medio La hermana menor Y el hermano mayor Está la madre Y mi mujer Esos son todos los personajes Digamos Y es como Esos encuentros Familiares típicos De domingos De juntarse a comer En la casa de mamá Con el condimento Y el ingrediente De que esta vez Viene Louis A contarnos algo Que nunca sabemos Que pasará ¿Y cómo fue la repercusión? Porque estuvieron Si yo no me equivoco Estamos ahí Porque estuvieron dos meses ya O estuvieron mayo O nada Espera Empezamos el 17 de marzo Ah, bastante Abril Abril Vamos a estar tres meses Oh, ok Bueno, muy bien Sí, muy bien Muy bien Estamos muy contentos La verdad Sí, sí Bueno, felicitaciones Gracias Que en el teatro independiente Una obra se pueda sostener Este Durante tres meses Con una cantidad Considerada de público Ya es un triunfo Digamos ¿Qué te parece? Más que venimos En una época complicada Para el teatro A todo nivel En general En general Incluso el comercial Sí, sí, sí Y el portón de Sánchez También es muy lindo teatro Precioso No es que va cualquier obra Tampoco Llegar ahí es importante Sí, tal cual Es un teatro hermosísimo Tiene un escenario hermoso Este La verdad que suena bárbaro El escenario es grande Y es profundo Y la voz se escucha bien De todos lados Tiene una acústica muy linda Estamos muy contentos ¿Y cómo es la apuesta? ¿Cómo fue el trabajo? Y cómo es la Para decir, bueno Además de todo este condimento Que ya está en el autor ¿Cómo es la obra de ustedes? Bueno La apuesta Tiene mucho De Florencia Que la dirige Y también tiene mucho De Sofía Cobas Que es la escenógrafa ¿Qué es la escenógrafa? Florencia quería Que los actores Estuviéramos en escena Todo el tiempo Y Sofía construyó Un dispositivo Que permite Que eso sea así Y que no distrae El espectador Nosotros estamos Todo el tiempo En escena Pero no todo el tiempo Está sucediéndonos El primer plano O no todo el tiempo Está el foco Sobre nosotros Así que hubo Mucho trabajo De las chicas Para que nosotros Estemos ahí Que estemos en situación Pero que estemos Con el volumen bajo ¿No? Entonces hay un gran trabajo En la construcción Del espacio Y hay un gran trabajo En la construcción De la luz Para que eso sea De esa manera Para que se pueda tener Multiescenas Sin distraer Digamos Son textos Muy densos Por momentos Son textos Bastante profundos Por momentos Y hay muchos monólogos Entonces Le da como una fuga Al espectador ¿No? En la apuesta De las chicas Como que El espectador Si es demasiado Lo que está absorbiendo Puede fugar Y va a estar Sucediendo otra cosa En otro lado Beke Todos los que hicimos Teatro Independiente En algún momento Siempre te pasan Cosas raras ¿Viste? Soportas situaciones Complicadas Ya sea en esta obra O en otra ¿Cuál fue el momento Que dijiste Es la última vez Que me pasa esto? El hashtag Que hoy es Es la última No sé Por ejemplo Yo tenía que ir una vez No en teatro A ver Si es en teatro Mejor Pero si no Danos la última Que vos quieras Brintar Por ejemplo No te vamos a dejar Nosotros Le cuento al público Que aquí Nuestra querida Queridísima Yamila Ursino Una copada Le dio al invitado Mal la dirección Le dijo Seis cuadras Siete cuadras Más cruzarlas Un estado físico Para venir al trote Y llegar a tiempo Llegar a tiempo Porque encima No solamente le di mal Sino que le decía ¿Vas a venir horario? O sea que Era como una No vengas tarde Por favor No sabés Si te en realidad Si te estaba invitando Si te estaba tirando al frente Mirá que es su hija Mirá la que llegó Fijate vos cuando llegué Qué falta de profesionalidad No sé si es la última vez Que me pasa Pero hace poquito En una escena Preparamos un café En estas sub escenas Preparamos un café Para luego tomar Y la tapa De la pava Que usamos Para poner el café Está muy dura Entonces yo tenía La pava agarrada Con una mano Y tirando de la tapa Me quedé con la manija En la mano En función En función Claro Todo esto estaba sucediendo En una escena terrible Ahí ¿Qué hiciste? La manita de mi bolsillo Y toca La manija Me puse un poco de espalda La apoyé arriba de la mesa Pero el café adentro Estaba caliente Y yo estaba con la Con la pava Apoyada en las manos Entonces la agarré del pico Y le dije a la actriz Que la tenía que llevar Cuidado que quema Porque también me miró Como te quedaste Con la manija en la mano No sé si es la última vez Pero me pasó O por lo menos decir Es la última Que la calentamos Tanto Es la última vez Ponemos agua caliente Eso por tomar Café caliente Durante el abobro Eso por ser tan real Que uno hace Que se sea real ¿Cómo si uno Del otro lado Se quedó mucho? Claro Claro Tal cual Nosotros en la obra Nos pareció recopado Que mi personaje Comiera todo el tiempo Galletitas de agua Entonces me comió Un paquete por función Claro La primera función Más o menos Después de tres meses De función No quería ver Una galletita de agua Claro Por Dios Y además Ahora ya escupía Eso estaba divertido Eso practicabas también Cómo tirarlos Porque eso Es todo un arte Sí, sí Eso es todo un arte Lo que tenés que hacer Es que tener poca saliva Entonces te quedas seca Ese es el problema Yo hace relativamente poco Hice una obra Que era un monólogo Y me movía un montón Y tenía que comer Un pedazo de pan Y a la segunda función Lo cambié por banana Porque era monólogo Y tenía la boca llena de pan Y tenía que seguir hablando Y la boca seca Era así Es una cosa espantosa Terrible Terrible Alguna otra historia Que tengas así De teatro A mí me pasó La típica No llegaba a la función Y me tuve que cambiar En el taxi Y era muy raro Porque tenía un maquillaje Muy fuerte No, no fue sexy Fue más bien triste Era payaso Claro, era tipo payaso Y yo vi que El tachero Claro, ahí vamos El tachero iba manejando De repente Se dio vuelta Y hizo como ¿Qué está pasando ahí atrás? Claro, me cambiaron a la mina ¿Quién es este monstruo? Claro, no se asustó, ¿no? Sí, se asustó Pero no chocó Que es lo importante Y llevamos a horario Esas cosas son terribles No, la verdad que Soy malo para acordarme Ahora no me viene ninguna Estuve un montón Pero no me viene ninguna Es la última Es la última Y se llevan bien Con el elenco Muy, muy Son como una linda familia Así como lo presentan Sí Es raro Nos llevamos muy, muy bien La verdad que Que se fue armando Mística del grupo Bueno, eso es fundamental Sí, fundamental Medio que acá nos están Haciendo señas Que estamos medio justos Si nos querés recordar un poco Sí, recuérdalo vos Porque así no lo leo mal Bueno Viernes Los viernes de junio Sí Que quedan Apúrense que son las últimas Son las últimas A las 20.30 En el portón de Sánchez Sánchez de Bustamante 1034 Ahí a media cuadra De avenida Córdoba Sí Y pueden hacer reserva En algún lado Sí En la alternativa teatral Bien En el portón de Sánchez Y si no Fin del mundo apenas Arroba Mi papá Así que si querés quejarte Sí, obvio Si querés No, che Para Ahora no Ahora tienen que hablar Bien de los padres Nosotros vamos a entrevistar A los hijos de Sebas Hace nueve años Wow Así que Lo voy a domesticar Una semana Para que digan cosas buenas De su padre Hashtag Mi papá Puede ser papá Puede ser papito ¿Por qué no? Papucho Papuchos Escuchamos tus historias La semana que viene En miércoles Como siempre De 15 a 16 Por conexión abierta El programa terminó Pero no te preocupes Busca Mujeres Alfa Ok En Facebook Twitter Instagram Y también en Youtube Así No nos extrañas